En Ometepec quisiera entregarme a sus placeres aunque después muriera en brazos de sus mujeres Ometepe bello nido de infinitas ilusiones, vengo a ti Virgen Florido a cantarte mis canciones Tus hermosas mujeres de un encanto sin igual, un reflejo de lo que eres, bella tierra tropical De Tirana vengo yo a cantar aunque no sé, que sigue, que sigue el gusto y que viva Ometepec Que sigue, que sigue el gusto y que viva Ometepec Al llegar a Ometepec, vivíse una morenita y como es de suponer, hice luego una señita De los pies hasta el sombrero, me barrió con su mirar, dijo cumple es forastero O me dejas como estaba, de Tirana vengo yo a cantar aunque no sé, que sigue, que sigue el gusto y que viva Ometepec Que sigue, que sigue el gusto y que viva Ometepec Yo pasé por un camino, corté flores a manojos, pongan cuidado mujeres, como enamoran los lojos Paraditos en la puerta, con su sombrerito al ojo, ay, ay, ay Y un saludo para la familia Aguirre Rivero, allá en Ometepec Una negrita muy chula, que conocí en Juchitán, me pidió mi guitarrita, para ponerse a cantar Y al testarle mi guitarra, me miró la hija de Abraham, me clavó con la mirada, cual piquete de alacrán De Tirana vengo yo, a cantar aunque no sé, que sigue, que sigue el gusto y que viva Ometepec Que sigue, que sigue el gusto y que viva Ometepec 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 Ometepec